El gobierno destina 4,2 millones a vuelos para trasladar a 13.200 inmigrantes ilegales a la península. El gobierno de Pedro Sánchez destina esta cantidad de dinero para la gestión de vuelos y traslados a estos 3.200 inmigrantes ilegales a la península tras la declaración de emergencia del pasado octubre por la llegada masiva de irregulares a Canarias. Este importe y dicha cifra de traslado no se conocían hasta la fecha, pese a que el contrato fue adjudicado el 1 de noviembre de un año ya muy perdido en el tiempo de 2003. La Secretaría de Estado de Inmigraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones, que dirige la socialista Elmasaid, publicó este expediente en la plataforma de contratación del Estado el pasado 7 de agosto. Yoke Diario, que es el medio en el que yo estoy basando esta información, reveló con imágenes exclusivas estas llegadas en vuelos semiclandestinos desde Canarias al aeropuerto Suárez Madrid-Barajas. En fin, 4,2 millones de euros en aviones para trasladar a estos que vienen en patera haciendo el negocio de las mafias y una vez que estén aquí naturalmente a pagarles, porque usted te trata de trabajar, pero estos no. Bueno, 26.585 inmigrantes ilegales se supone que han llegado a España y son cifras que, estamos hablando de inmigrantes ilegales que llegan en Cayuco, es que la puerta principal de los inmigrantes ilegales es el aeropuerto Barajas. Claro, es una situación que desafortunadamente vive todo Occidente y que estamos viendo y que está sucediendo respuestas muy polémicas como la que está teniendo lugar en Inglaterra estas últimas semanas, que hoy mismo hemos desafortunadamente conocido una nueva noticia de un ataque a una madre de 34 años y a una hija de 11 años, también acuchillada, no sabemos por quién, pero da la sensación de que pueden ser los mismos personajes parecidos a los que asesinaron a las tres niñas, que aunque había nacido en Gales, como bien repiten los progres y la gente que está en contra de estas cosas, pues era de padres ruandeses. Bueno, en cualquier caso es un tema que nos atañe a todos, incluso a los inmigrantes legales. Es decir, aquellos que han venido y que han sorteado las dificultades para instalarse en este país, que cumplen con sus obligaciones y que sobre todo nos proporcionan un bien, y tú bien lo sabes María José, un bien formidable, cuidando a nuestros ancianos. Yo voy a las, voy muchas, bueno paso algunas veces por obras que Madrid está toda levantada de obras, obras que se aprovechan estos meses y tal, y mayoritariamente son inmigrantes. Pero benditos sean, somos enormemente críticos en esta casa con la inmigración ilegal y abrimos los brazos y nos rendimos ante la inmigración legal que ha venido a hacer crecer este país, a sumar agradecidos desde lo más profundo de nuestra alma. Lo que no podemos soportar es en la inmigración ilegal, no a la inmigración ilegal, y muchísimo menos que encima lo tenga que pagar con mis impuestos. No, y sobre todo aquellos que delinquen, es decir, lo que no puede ser que en Badalona haya tipos, o en Barcelona o incluso en Madrid haya tipos que detengan y que les suelten a los dos momentos, que no es culpa del gobierno, perdóname, en este caso es culpa de los juzgados, que les pongan en la calle y tengan 20, 30 causas abiertas o que hayan pasado por el juzgado y que siguen delinquiendo. Eso no puede suceder. El que mató con el palo de la azada está en libertad. A un señor que salía de un... En Gata de Gorgos, efectivamente, ese hombre se llamaba David, el miserable que le dio con una azada, decían con un bate de béisbol, se llamaba Mohamed, Mohamed terminó con su vida, Mohamed había llegado de manera ilegal a España, Mohamed había robado, Mohamed ocupaba casas, Mohamed traficaba, Mohamed venía de prisión en Cataluña, Mohamed llegó a Gata de Gorgos, las personas de Gata de Gorgos pidieron protección, llamaron a las autoridades porque él y su pandilla sabían perfectamente lo que iba a suceder. Mohamed mató a un hombre, el juez tuvo la cara dura, la indecencia y la inmoralidad de decir que alguien a quien matan por detrás con un bate de béisbol muere por un... Dijo que era una parada cardíaca o no, un trauma... Traumatismo gran encefálico, creo. Sin un golpe, sin un golpe. No, no, no era traumatismo, no, no, la desfachatez del juez no tiene nombre, ahora mismo no se lo puedo decir, pero yo creo que sí, que dijo que no se podía atribuir la muerte, que había muerto por un infarto, que no es un infarto, discúlpenme, si alguien me lo busca se lo voy a agradecer, por favor, para que me digan no, no, no era un ictus. Pero vamos, señor juez, que no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para saber que si un hombre va caminando por la calle y llega una bestia que probablemente nunca tendría que haber nacido y le apalea con un bate de béisbol, lo más normal es que le falle el corazón. O eso se lo tengo que decir yo a usted, señor juez. No ha estudiado tampoco. Vaya por Dios. Sí, sí, este tío está en la calle y cuando mate a otro, ¿qué va a pasar con el juez? Nada. Se lo digo yo, nada. Un ejemplo sencillo podríamos pensar en la isla del Hierro, que ha recibido este año más inmigración ilegal que la suma de sus habitantes y lo que hacen es diluirlo entre el resto de Canarias y lo que quieren es diluirlo entre España y entre Europa. Claro, los problemas los salgan diluyéndolos, sino en origen. No tiene ningún sentido que para que no se note tanto que destrozan el hierro, se distribuyan en Canarias y ahora pues venga a toda España, a toda Europa, pagándonos todos los vuelos con nuestros impuestos. Es un poco de locos. Absolutamente. Verdaderamente, además, yo reconozco que se me lleva a los demonios. Soy una mujer muy pasional, como a Fran ha podido comprobar, pero yo no lo puedo entender. Y sobre todo yo empatizo con la familia de ese hombre, y por supuesto con ese hombre. Y mi pregunta es, ya no que este juez haga semejante patochada. Hay que, hay que, hay que, en fin, bueno, voy a evitar adjetivos. O sea, ¿cómo se puede decir semejante estupidez? Pero la pregunta es, ¿qué hacía Mohamed en España? Si Mohamed no se le hubiera permitido venir a España, solamente no hubiera matado a ese hombre, no habría estado en la cárcel, no habría salido con 400 euros después de estar en la cárcel, no estaría ocupando una finca como estaba en Gata de Gorgos, no estaría robando, no estaría traficando. Sirva ese Mohamed para todos los delincuentes, de los cuales en esta casa hemos dado rendida cuenta durante toda una temporada de violaciones, asesinatos, apaliamientos, de una manera tan salvaje, con una violencia tan inusitada como en España no conocíamos. No a la inmigración ilegal, no queremos mantener a ilegales. Está claro. ¿Qué pensarán los primos de este Mohamed desde su pueblo de Marruecos viendo que lo que ha hecho por 3.000 euros de fianza ya está en la calle? Pues que se va a venir aquí a palearnos a todos, naturalmente. ¿Le sale gratis? Natural, sale gratis. Somos nuevos perdidos. Sale gratis. O sea, somos una panda, necio, señores. Y mientras tanto, siguen chupando cabezas de gambas. Está bien. Junto con los sindicatos, que también están... Que también chupan cabezas. Sí, claro, que no se les oye... Por cierto, a los sindicatos, ¿por qué no los mantienen los afiliados? Que dirán ustedes que a qué viene esto, aprovechando que Piso Arda pasa por Valladolid. Valladolid, estoy harta de que España, gente decente que se levanta a las 7 de la mañana, esté pagando a tanto maleante, a tanto golfo y a tanta basura. Así que, los sindicatos, que los paguen sus afiliados. Y que me pase el Consejo General, el Poder Judicial, diga a los jueces que sean más estrictos en el ejercicio de su función, de la justicia. No es justo determinadas actuaciones, no es justo, y yo estoy completamente convencido, que no tiene nada que ver el gobierno de Sánchez, ni el ministro de Justicia, ni nada. Es la decisión del juez, que interpreta las leyes de una manera excesivamente laxa. Y que este juez siga impartiendo ley. Y gracias a Dios que en este país seguimos siendo un país sumamente seguro, dentro de que se ha decavar y profundamente, decavar y profundamente. Bueno. Perdonad, perdonad. Por favor. Comparado con... Hombre, vete a Argentina, vete a Centroamérica, vete a Suecia. Claro, porque nos tenemos que fijarnos con aquí. Claro, claro. No, no salte, no nos saltemos el charco. Vete a Suecia, vete a Suecia, vete a Bruselas. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Queridísimo Luis Mahán. ¿Por qué Suecia tiene ese grado de inseguridad? Porque ha sido un país de acogida de inmigrantes ilegales. Desmedida. Desmedida. Y si aquí hacemos lo mismo, ¿cómo acabaremos? Bueno, pues por eso mismo que estamos responsables. En todo caso fue Alemania. Pero tiene que ser responsable no solamente el gobierno, sino cada una de sus instituciones. Y los juzgados no pueden permitir que salgan a la calle individuos como este, como el que habéis mencionado, o tipos que están permanentemente robando en el metro. A ver, me has dicho que el gobierno no tiene nada que ver con esto y desde luego yo estoy totalmente de acuerdo. Este es un juez que deberían de haberle hecho un examen, no sé, cerebral antes de entrar en la carrera judicial porque la verdad es que decir semejante majadería es digno de verdad, de estudio. Pero, ¿saben quién tiene la culpa de que el Mohamed estuviera en España? Pedro Sánchez. El histórico de los gobiernos anteriores. Pedro Sánchez lo ha fomentado con el Aquarius, pero actualmente tampoco creo que la cosa está... No, no, aquí tenemos para todos, pero como está Pedro Sánchez en este momento. Hay que seguirle él. Y además es el que está incentivando continuamente la llegada de inmigración ilegal para desbordarnos, para desestabilizar España y naturalmente Marruecos. Les recuerdo, ahora mismo no tengo los datos, así que lo mismo lo cojo con pinza. 70% de la inmigración ilegal, hombres, ¿verdad? Sí. De Marruecos. A ojo más, vemos los vídeos y son tiarrones de 25 años iguales. No, son menas. Que tengo una compasión y los voy a poner aquí en el pecho y les voy a... El dato que tú dabas yo creo que es referido exactamente a los menas, es decir, el 68% de menas son marroquíes, no de la inmigración general, sino de los menas. No, no, de los que llegan desde Marruecos. Desde Marruecos, lógicamente, sí. Y fundamentalmente los que se definen como menas, que muchos de ellos no lo son. Que no lo son. Pero la inmigración ilegal que llega a Canarias es fundamentalmente sudsahariana. Es decir, son negritos de Mali, de Costa de Marfil, de Nigeria, de Patria, de todo esto. El otro día me mandaba un amigo que está... Aguadulce puede ser... Bueno, maravilloso estaba. Pero vamos, es que me mandó el vídeo. En la playa, ¿no? De estos hay muchos. Sí. Pero no, este no eran de tanta gente. No, eran de menos, pero eran tíos. Eran unos gachos, señores. Pero y además que venían con neopreno, con trajes de neopreno y naturalmente, pues ya mirando el móvil, supongo que... El iPhone, último. No sé, probablemente ya están haciendo alguna reserva para cenar esa noche. Pienso yo, ¿no? Sí. Preparados, ya preparados para... Esto es muy bestia. Preparados para tener ya una paguita y ser ya parte de... Domiciliarse o hacer el padrón en alguna ciudad y a ser parte del objetivo del gobierno de aglutinar y de aglutinar lógicamente un poquito más. Sí.